Además de la vara de montaña hay un kit que es este, que son una pieza la mitad de un tramo, lo que es la piqueta y un pincho de acero que nos viene muy bien, muy bien, para zonas de hielo y nieve. Igual se desmonta todo para que no haya problemas en el aeropuerto. Como veis esta pieza es de acero inoxidable, desmontable. Esta pieza se queda como un tramo de uno de los de las varas y la piqueta, que nos puede servir para alguna caída o romper hielo. Este es el día.